porque lo dejó solo solo Ortiz para convertir dos puntos más que bien que lo dejó solo va Infante Infante, lindo de Carlitos doble, doble para Ñuda que la tenga Abdala va solito Infante doble, doble la tiene Rojas Infante va para adentro, va Carlitos va a lanzar incómodo golazo de Carlitos, doble, doble y la tiene Rojas sale para Infante, va Carlitos para adentro solito, nadie defiende y el dos pas, pide la cortina cae Rojas solito ya ganó la posición pero no le dan va Infante para adentro, va Infante falta y doble señores movió el pivot, sale para Infante, que quiere ir para adentro va Carlitos mira lo que tiró, mira lo que saltó para Ignacio Paz finalmente era Infante pone la pelota en el congelador 9-10 con lo que respecta al reloj de 24 va a jugar la personal Infante si tiene confianza doble Oscar, clave, clave yo lo haría tirar a Nacho Paz truco Infante ahí va Infante solito para adentro va a tomar, va a ser el dueño Infante quiere ir para adentro va Infante, tiro muy incómodo doble de Infante partido conjunto visitante Infante pinta contra Fares se lo saca de encima Infante se queda corto con el lanzamiento y ahora sí a correr Infante y va Carlitos y va Carlitos y va Carlitos y la guarda y doble, doble de Carlitos número 15 Santuccio Infante de cerquita la marca es de Maldonado pisa Pitura Infante ganchito de sur de Infante no encuentra el receptor 4 para el tiro Paz Infante pinta de tiro Infante ganándole la chicharra había falta dicen los jueces ataca Infante va Infante hacia arriba el doble y va y va Rojas y va Rojas la van a sacar solito se viene Carlitos Infante que lo mejor que hace es eso señores Carlitos Infante y robó Carlitos y este corre olvidate va Carlitos está allá arriba Carlitos la deposita Infante de ese rebote va hacia adentro Infante consigue va para Rojas pero está larga para Infante Infante que amaga ya va para adentro ganó Infante fácil Infante golazo respecto al reloj de 24 la vuelve a perder el chiquitín la vuelve a perder pone velocidad 4G Infante con tablera doble 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 sale para Abdala Abdala que mira el panorama va a salir para Infante que sale de la cortina Infante que va para adentro ahí va Infante la tira bien voladita golazo Ketty y a correr y se viene Infante va Infante le pone el cuerpo se levanta Infante solito doble doble finales va otra vez con la bola 66-84 dos puntos Infante Infante hacia adentro intentaba tapar a Ortiz deja para Infante muestra la pelota Infante a Domínguez penetra Infante bandeja doble doble para Jorge Newberry de Santiago la marca incisante de Madedo otra vez la bola para el equipo santiagueño buena Infante la penetración una bola queda abajo los dos triples en este cuarto de Madedo pesaron bastante ahí va otra vez en el juego interno lanzamiento doble goleador del partido junto con Argañaraz 12 puntos para cada uno ahí va otra vez el tratar de lanzamiento no lo deja Infante lanzó complicado equipo santiagueño ahí sale rápido levanta va Truco pone el freno lanza de 3 puntos 3 puntos 3 puntos para Ignacio Luna parece un flipper la pelota la limpian sin embargo para Infante de 3 triple para Abdala la tiene Salve mueve para Truco la pelota ya la tiene el equipo de Jorge Newberry con Carlitos Infante va triple de Carlitos Infante manos y el rebote de Truco pelota larga de Truco solito va a probar para 3 Infante lo grito sí triple se resbala Abdala saca la pelota para Infante va de 3 triple Luna Rojas no se animó a tomar el tiro Marquetti lo encuentra Infante Infante que si toma el tiro va para 3 triple pega para Rojas abierto está Abdala más abierto está Infante Infante de 3 Infante con Rojas se duerme con las pelotas el equipo va a probar Infante para 3 recién entrado así con la ofensiva de ellos Infante en manos para Rojas solo recibe Truco y ahora Rojas Rojas Infante 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 la pelota la va a poner en juego Nacho le mandamos un saludo al papá de Nacho que mira todas las tradiciones de Jorge Ñubri obviamente Infante va Infante sí señor Carlitos Infante le mandamos y le mandamos a la 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 le la